Ay amiga, cómo llegamos a esto, cómo llegamos tan lejos y cruzamos esa línea No ha sido mi convidente, pero aquella noche loca todo pasó de repente Y te confundí con otra Ay amiga, tú sabes que existe alguien, alguien que es inolvidable Es el amor de mi vida, aunque ahora no la veo, aunque tú y yo estemos juntos Si algún día ella regresa y termina este asunto Por eso te pido, por favor No te amores de mí, no te amores de mí Porque yo no puedo darte lo que ya me prometí No te amores de mí, no te amores de mí Nos queremos como amigos, pero seguimos así Ay amiga, aquí no hay nadie culpable Somos adultos que saben que hay consecuencias por todo Tú has sido mi convidente, pero aquella noche loca todo pasó de repente Y te confundí con otra Ay amiga, tú sabes que existe alguien, alguien que es inolvidable Es el amor de mi vida, aunque ahora no la veo Porque tú y yo estemos juntos Y algún día ella regresa y termina este asunto Por eso te pido, por favor Porque el amor es de mí, porque yo no puedo darte lo que ya le prometí Porque el amor es de mí, porque el amor es de mí Nos queremos como amigos, mejor seguimos así Toma Lo de en serio, lo nuestro es tan solo un cuero Yo te conté mis velas como a vida Pero sin querer nos fuimos más allá Lo de en serio, lo nuestro es tan solo un cuero Y no quiero que me digas que tú no sabías Lo que yo sentía y cómo acabará Lo de en serio, lo nuestro es tan solo un cuero Tú conoces bien la historia Y el final cómo será si ella regresa Si vuelve, no vuelve más Tú sabes lo que va a pasar Lo sabías, te conté mis penas solo El tiempo lo dirá Si vuelve o no vuelve más Tú sabes lo que va a pasar Perdóname, yo te quiero como amiga Como amiga nada más No te enamores de mí, porque yo no puedo darte Lo que ya le prometí No te enamores de mí No te enamores de mí Nos queremos como amigos, mejor seguimos